Las catacumbas del Monasterio de los Capuchinos de Palermo, en Italia, albergan desde el siglo XVI una colección de más de 6.500 cuerpos incorruptos. De la mano del padre Fray Antonio, recorreremos estos túneles para conocer los secretos ancestrales de la conservación de los cuerpos más allá de la muerte. Hoy, en el Arca Secreta, conoceremos el cadáver incorrupto de Rosalía Lombardo, una niña de 10 años que se conserva de una manera tan espectacular que se le conoce como la Bella Durmiente. Mire qué bella fisonomía la de esta niña. Las catacumbas del Monasterio de los Capuchinos de Palermo, en Italia, albergan desde el siglo XVI una colección de más de 6.500 cuerpos incorruptos. El padre Fray Antonio, nuestro guía por estas catacumbas, otorga todo el mérito de la conservación de cadáveres a las técnicas utilizadas por sus antecesores. Encontraron en una instancia 40 o 45 frailes que llevaban muertos unos 35 años. Aún estaban enteros, intactos. Cuando los nobles vieron cómo se conservaban aquellos cuerpos, solicitaron los terrenos para utilizarlo como cementerio. Los monjes, entonces, depuraron su técnica. Los metían en el colatorio, los limpiaban por dentro y los dejaban allí dentro encerrados, herméticamente, y así se colaban. Una vez que habían perdido los líquidos, tras 11 meses, los cogían, los lavaban con vinagre y los sacaban fuera al sol hasta que se secaban. Cuando estaban listos, los bañaban con arsénico diluido y luego los vestían. Mire, este es el colatorio. Allí permanece algún cuerpo. Ese lo hemos dejado para mostrar cómo se hacía el proceso. Las leyendas respecto a este lugar continúan incluso hoy. Hace solamente unos años, un turista extranjero robó de este lugar, de estas catacumbas, un cráneo humano. Dijo que desde ese día le persiguió la desgracia, que todo eran fatalidades alrededor de su vida, y decidió enviarlo de forma anónima, desde China, en una caja cerrada, a los carabinieri de Palermo. Los carabinieri recibieron un cráneo humano y descubrieron que este cráneo pertenecía a este lugar. Sin embargo, esta no es la única leyenda que han inspirado los eternos moradores de estas galerías. Dígame, padre, hay una leyenda que dice que aquí está enterrado Diego Velázquez, el pintor español. ¿Es eso cierto? Sí, el español Velázquez también. Pero no se sabe dónde está. Pero se enterró aquí, ¿se cree que se enterró? Sí, sí, se enterró aquí. Uno de los últimos cadáveres incorruptos en ser expuestos en las catacumbas fue el de Rosalía Lombardo, la hija de un general. El general era pariente de un médico que se llamaba Salafia. Fue él quien la embalsamó. Hizo este experimento y dijo que durante 100 años la niña estaría bien, se conservaría bien. Pasados esos 100 años, ya no. ¿Se conoce la fórmula que se utilizó para embalsamarla? No, no lo dijo. Lo quería decir, decía que lo quería contar. Pero se murió sin desvelar nada. A pesar de que hace 90 años que murió, la conservación del cuerpo es tan espectacular que se le conoce como la bella durmiente. Nació en 1918 y murió en 1920. ¿Qué tenía? ¿Dos años cuando murió? Dos años. ¿Y se sabe de qué murió, padre? No, no se sabe. De muerte natural. Hay muchos niños aquí enterrados. Sí, como este, pero no están embalsamados. Mire, mire qué bella fisonomía.